Info 3 Jueves 15 de junio del 2023, aquí comienza la edición, primera edición de Info 3. Info 3 Buen mediodía para todos, bienvenidos a esta primera edición de Info 3 en este jueves 15 de junio del 2023, donde está un mediodía nublado, bastante fresquito, frío, para decirlo así, ha enfriado después de que llegó la mañana, cuando las primeras horas de sol, no estaba tan frío, luego empezó a levantar un vientito y la verdad que enfrió y descendió la temperatura, cuando vemos ahí imágenes de la cámara exclusiva desde el centro poblado pintadito de Canal 3 Artigas Televisión, con esa preciosa imagen en la panorámica que tenemos de nuestra ciudad, en otro mediodía frío en el norte del país. Vamos a comenzar a compartir la información que tenemos para ustedes en este mediodía. El gobierno departamental quiere echarle tierra al tema de la falta de interés de la construcción de la sede de UTEC aquí en Artigas, tratando de mentiroso al diputado por el Frente Amplio, profesor Nicolás Lorenzo, pero este mantiene su postura y reafirma sus dichos y saca a la luz otros detalles que comprueban sus palabras. Sostengo, lo mantengo y me lo dijeron en Rivera el 23 de mayo de que la Intendencia de Artigas no había demostrado interés. Una cosa es no demostrar interés, otra cosa es no apoyar, son cosas diferentes. Yo voy a hacer un poco muy breve una síntesis de lo que ocurrió. Nosotros concurrimos en mayo del año pasado con las autoridades de UTEC del 2022, ¿por qué en mayo? Porque en junio ingresa la reacción de cuentas y queríamos dinero para hacer una sede. ¿Dónde concurrimos? A un predio que está contigo a la Plaza de los Niños. Invité a la Intendencia, el que concurrió en aquel momento fue el director general, hoy secretario general, Emiliano Soravilla. El predio planteado es el que está contigo allí, que me gustaría aclarar algunas cosas. ¿Por qué nosotros pedimos ese predio? ¿Y por qué invitamos a la Intendencia? Por dos factores. El primer factor es que UTEC, cuando se reúne conmigo previamente a venir, que fue en el mes de abril en mi despacho, me dicen, para tener una sede en Artigas necesitamos que esté en el centro, que tenga un lugar cerca de la terminal, que tenga lugares para pernotar, pasar la noche, y que tenga cerca un centro existencial médico, porque va a ir gente de otro lado, está en la salud, que es la idea. Bueno, ahí tenemos la terminal, tenemos el hospital, y tenemos también un supermercado y otros lugares para pasar la noche, o sea que ese lugar está por ese lado. Y la propuesta nuestra de por qué también ese lugar es el indicado, por una cuestión técnica, pedagógica, educativa. ¿Por qué? Porque allí pretendemos nosotros que se crea un polo educativo. Está formación docente, está UTU con ciclo básico, bachillerato y terciario, está secundaria con ciclo básico y también bachillerato, está una escuela, está un CAIF, está cerca de un jardín, o sea, instalar UTEC allí sería un polo educativo. Esa es la explicación. ¿Quién tiene la idea del polo educativo? Nosotros los compañeros del Frente Amplio que estamos trabajando en educación. Nosotros queremos instalar polos educativos, y en Artigas queremos instalar ahí el polo educativo. O sea que la propuesta del predio la hicimos nosotros en conjunto con UTEC. Primer tema para aclarar. Segundo, el 23 de mayo que yo mencioné, donde me hicieron que la entendencia tiene falta de interés, fueron invitados todas las autoridades locales y nacionales para tratar el tema presupuesto y rendición de cuentas de estudios superiores, en este caso UTELAR, UTEC, formación docente. Fue el presidente de la Cámara de Representantes, lo financió la Cámara de Representantes, a través de su presidente, el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, concorrieron el senador Sebaini, que es presidente de la Comisión de Educación, y distintos senadores y diputados. Lo que ocurre es que de Artigas fui solo yo. No fue más nadie de Artigas. Ningún integrante, tanto del gobierno departamental, u otros organismos, o propiamente capaz que puedan invitar algunas autoridades del centro educativo, fui solo yo que concurrí esa sede. Y ahí fue donde se hizo un intercambio sobre propuestas educativas para la región norte. Artigas depende del ITR Norte, que es Instituto Regional Norte de UTEC. Por eso la reunión para mí fue bastante productiva, y por eso fuimos a plantearlo así. Y es ahí donde, en un intercambio, que estaban presentes algunas autoridades de UTEC, puntualmente una consejera, le pregunto, ¿qué pasa con hacer Artigas? Que está publicado, que cualquier ciudadano puede ingresar con un celular y buscar UTEC Artigas, y va a ver en la página de UTEC, que UTEC dice que va a comenzar en el segundo semestre del año 22 con carreras a distancia, y en el año 23 instalar una carrera. O sea, yo hablé con otros consejeros y me dijeron que queda para el 24. A ver, cada uno tiene que hacer su análisis posible. ¿Por qué quedó para el 24 la seduta de Artigas? Se verá que hubo mucho interés. Para mí hubo falta de interés. Lo que dijo la consejera, y lo sostengo. ¿Por qué no concurrió nadie de Artigas el 23 de mayo a Rivera? Es una demostración de falta de interés. O sea, son cosas que a la realidad me remito, y a las pruebas están ahí constatadas. O sea, que lo que hago es que cada uno reflexione de las cosas que están pasando en Artigas. Yo no hago a modo de declaración ni de intercambio. Acá la idea es que todos participen y todos sumen. Por eso invité a la Intendencia. Por eso en aquel momento invité al señor presidente de la Junta, Alejandro de Silvera, que fuera también. La idea no es que se partidice esto ni nada por el estilo. La idea es que todos participen, que todos colaboren. Y lo que necesitamos nosotros es que a pasar el gobierno del Frente Amplio, y no se dice el UTEC, que es verdad, y lo asumo como Frente Amplista, pero también hay que seguir peleando para tener el UTEC en Artigas. Eso no se debe morir. Cualquiera de nosotros puede ingresar a la página oficial de UTEC a través de Google y ver quién en realidad miente. Nicolás Lorenzo, diputado por el Frente Amplio, continúa afirmando incluso que la Intendencia no es una traba, porque si afirma el no, quedaría muy mal parada políticamente. Pero por un lado dicen que sí y la van empujando en el tiempo. Agrega además que el consejero no es delegado del Frente Amplio. Otra mentira del gobierno departamental. Yo invito, no voy a contestar, no ingreso a ese nivel. Yo invito a que la gente ingrese a la página, ponga en Google, UTEC Artigas visita, ingrese a la página oficial de UTEC y revise allí lo que dice en qué año se va a instalar UTEC en Artigas. Y después estoy disponible a intercambiar versiones taquigráficas de la rendición de cuentas. Estoy para intercambiar, plan estratégico de UTEC para intercambiar también. Y lo de la falta de interés me remito a hechos de que la Intendencia que ocurrió de un breve tiempo, porque no ocurrió toda la jornada, el señor Soravilla, ocurrió cinco minutos, si no mal recuerdo, es una demostración de falta de interés. Y después, el 23 de mayo no concurría en Artigas, es una demostración de falta de interés. El señor Soravilla, por lo que tengo entendido, él estuvo en comunicación con UTEC ese mismo día, hablando sobre todos los temas. Le pregunté a UTEC, le envió un WhatsApp, un audio que me reenvió de un consejero, el consejero ahí dice, la Intendencia no es traba. No, la Intendencia no es traba, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la Intendencia demostró falta de interés. Una cosa es, que vamos a rezar desde el punto de vista político, es decir que no y queda muy mal parada la Intendencia. Otra cosa es decir, sí, sí, y te llevo en el tiempo, que es falta de interés. A eso yo lo que estoy diciendo es eso. Y sí entiendo que Soravilla me reenvió el audio de un consejero que dijo, no es traba. No, no es traba la Intendencia, ellos van a ceder el predio. Ahora no dieron ningún tipo de interés para así continuar con el proyecto. Y también, agregando más todavía, ese consejero yo lo llamé por teléfono y no es delegado del Frente Amplio. Otra cosa que quiero aclarar, la UTEC tiene un consejo directivo provisorio porque no se pudo aplicar todavía la ley. Los consejeros vienen del periodo pasado. Si algún consejero es delegado, no existe esa palabra en UTEC. Son consejeros que fueron nombrados y no es delegado ninguno. Delegados hay en ACAP, en UTEC, en OSEC, que son delegados del Frente Amplio. Nombrados por el Frente Amplio, la UTEC no. Ahí también hay un desconocimiento, me parece, por algunas personas. Muy bien, antes de la pausa conocemos la cotización de la moneda. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Bueno, comenzamos con la cotización de la moneda. El dólar se encuentra a la compra 37,15 y a la venta 39,35. El euro cotiza a la compra 39,58 y a la venta 44,20. El real hoy a la compra 7,02 y a la venta 8,82. El peso argentino mantiene, compra 0,05 y a la venta 0,35. Y finalizamos la cotización con el dólar frente al real a 4,81. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Pausa y ya venimos con mucho más información. La Fuerza Recordá que desde el Brow gö существ귀emos, lo al desamp free. A la venta 37,ł ex. que la gente le veía, Primero 2005. Comunic Acrossієte Resolvean Tecnico. Capital Depende.